La medicina alternativa pues ya la empezamos a conocer, por ahí la acupuntura, la homeopatía, la herbolaria, la alimentación son técnicas que poco a poco se van desarrollando y cada vez los médicos las vamos aceptando más y más porque tiene fundamentos, tiene pues todo también, todas las bases que se han generado a través de la clínica, a través de la práctica y que son evidentes, entonces esas evidencias basadas en la clínica son las que nosotros pues vamos obteniendo como un recurso, un instrumento importante para nuestra salud, nuestra salud integral y de ahí que uno de los grandes retos para el médico es el dolor, el dolor y cuando ya existe una clínica del dolor, bueno pues vamos a ver los alcances y estos alcances nos estamos observando y viendo y reconociendo con la doctora Mirna Rincón. Doctora Mirna pues nos quedamos que hay una clasificación en el dolor. Sí, efectivamente. Empezó usted a decir algún, a ver. Dolor agudo. Dolor agudo. Dolor agudo, dolor crónico que es una gran clasificación. La gran clasificación. Ajá, el dolor agudo, pues vemos el dolor posoperatorio o el dolor a lo mejor por un golpe que le dura una semana, dos semanas. Dolor crónico, del dolor crónico hablamos más allá de un mes, seis meses, un año, prácticamente a veces los pacientes están con dolor toda la vida. Toda la vida. Y se acostumbra muchas veces al dolor. Entonces yo creo que es bien importante, le digo esto ya tiene mucho tiempo, sin embargo apenas ahorita como que estamos empezando a, a, a empezar a manejar el dolor, ¿no? También el dolor por cáncer, obviamente que es otro rubro que bueno, se considera también un dolor de tipo crónico. Obviamente este es un dolor que desgraciadamente ya sabemos el enlace que va a tener, pero pues sí, hacemos mucho énfasis porque bueno, finalmente el paciente tiene que morir, pero de alguna manera sin dolor. Sí, con dignidad. Con dignidad, efectivamente. Y dolor, y morir sin dolor, pues eso ya es un, un, un avance extraordinario de la, de la medicina, doctora. Al hablar de, del dolor tenemos que referirnos, lo decía yo ahorita al entrar en este segmento, que la acupuntura, la homeopatía, la herbolaria han jugado un papel importante y otras técnicas, ahí están los campos electromagnéticos. Ustedes dentro de la clínica del dolor, ¿qué tanta importancia le dan a estos métodos alternativos? No, sí tiene, de hecho, a lo mejor va muy agarrado de la mano. Ahorita ya nosotros también nos enfocamos a la medicina alternativa, ¿sí? O sea, sabemos fisiológicamente qué medicamentos, este, podemos aplicar y bloquear el dolor a diferentes niveles, a nivel central, a nivel periférico y bueno. Pero también hay medicamentos, hay acupuntura, hay hipnosis, hay terapia neural que podemos hacer uso a la vez de usar medicamentos que nosotros usamos como médicos alopatas, ¿no? Sin embargo, este tipo de medicamentos también ayuda mucho, o la terapia también. Los pacientes con dolor crónico son pacientes que tienen mucho factor psicológico, ¿por qué? Porque son pacientes que ya tienen un tiempo muy grande que padecen dolor y llegan con uno y es que, doctora, ya había este, ya había el otro, ya me dieron tanto, ya me dieron... Entonces, hay pacientes que tienen problemas nefrológicos, problemas hepáticos y que, pues, el tipo de medicamentos que nosotros utilizamos, pues, efectivamente, entonces, podemos utilizar otro tipo de medicamentos, no necesariamente de ese tipo. Ah, qué extraordinario. Aquí está este parte de aguas, muy importante, porque, pues, cuántos de los pacientes que vemos, doctora, generalmente ya tiene una gastritis medicamentosa. Así es, efectivamente. Y, bueno, pues, ahí están los hepatotóxicos, los nefrotóxicos, ototóxicos, en fin. Cardiológicos, exactamente. Y, entonces, bueno, ustedes buscan alternativas no invasivas, no agresivas y que no sigan favoreciendo problemas como la gastritis. Así es, porque, bueno, hay pacientes que llegan con dolor que ya tienen un montón de enfermedades, cardíacas, nefrológicas, hepáticas, y ahí nosotros decimos, bueno, aquí, ¿qué? Bueno, podemos hacer uso del otro tipo de medicina y que es válido, porque, bueno, al paciente le va a ir mucho mejor. Claro. Así es. No, excelente. Ahora, la artritis, el dolor de articulaciones también es un gran conflicto, gran problema. Y es de los más difíciles de tratar. ¿Verdad? Así es. Y otro reto, las neuropatías, doctora. Las neuropatías, bueno, ahí entran el dolor crónico, porque hay diferentes tipos de neuropatías, obviamente, está la neuropatía diabética, que es, ahora sí que, una de las causas principales a nivel mundial por la diabetes. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy por hoy la diabetes mellitus, yo creo que nosotros tenemos el primer lugar en México, hay mucha diabetes, obviamente, neuropatía, la mejor asintomática, porque también la podemos clasificar asintomática o sintomática. Entonces, hay veces que ni siquiera lo saben. Entonces, la neuropatía realmente es un problema también muy severo para nosotros como médicos tratantes del dolor. Entonces, ahí también podemos utilizar muchos, muchos medicamentos, cantidad, pero también hay otras alternativas, que era lo que ya mencionábamos, está la terapia neural, está la acupuntura, está la hipnosis, que hay veces que la gente como que también de repente dice la hipnosis, como que bueno, yo no me dejo, sin embargo, es muy bueno, muy bueno para el paciente, obviamente, si el paciente lo acepta, si no lo acepta, está en todo su derecho. Y ahí están, y otras técnicas, está la hipnoterapia que dice la doctora Mirna, pero también tenemos la terapia neural, hemos hablado mucho de cada una de ellas, pero las seguiremos abordando, ¿no? Seguiremos platicando sobre estas técnicas también para que usted conozca lo que en un momento dado un especialista, como la doctora Mirna Rincón, puede hacer para su dolor. La doctora Mirna Rincón, puede hacer para su dolor.